Es un momento por lo que también se intuye de renovación dentro del Frente Amplio. ¿Quién cree que puede llegar a ser o quiénes pueden llegar a ser las principales figuras o candidatos a presidente en las próximas elecciones? Si hoy se definiera para usted quiénes deberían de ocupar esos lugares, teniendo en cuenta que va a haber una renovación generacional también. Y está claro que al día de hoy, al día de hoy, de acá al 24 puede pasar mucha cosa. Pero al día de hoy, sin duda de que hay dos figuras que claramente pueden o deberían ser candidatos a presidente, ¿no? Carolina Cose, intendenta de Montevideo. Yomandú Orsi, que en este caso está repitiendo la intendencia de Canelones. Las dos intendencias de mayor población del país. Sin duda de que Yomandú y Carolina hoy reúnen las características para ser presidenciables. ¿Podrá surgir alguno más? Reitero, en tres años puede pasar mucha cosa. Pero hoy lo que uno ve es que Carolina y Yomandú naturalmente son dos integrantes de la fuerza política que seguramente serán presidenciables en el año 2024.